pero muy buenas a todos gente de youtube cómo les va bienvenidos a este nuevo vídeo es la continuación de nuestra serie de pasote una serie que me han pedido mucho y mientras ustedes sigan pidiendo pues aquí vamos a seguir grabando para continuar la serie del crecimiento la siembra el crecimiento y los cuidados del epazote vean bueno observar pues nuestra pasote ya ya está grande la comparación del vídeo anterior en donde les explique que las contrariedades del clima afectaron un poco el crecimiento inicial de nuestra pasote afortunadamente pues el epazote ha sido bastante fuerte y ha luchado contra esas contrariedades y vean ahora sí ya está bastante grande ya está bastante frondoso estas plantitas de pasote a pesar de que ha seguido lloviendo ha seguido habiendo bastante lluvia bastante viento pero vean entre todas estas semillas de pasote que nosotros colocamos al principio han logrado ayudarse unas a otras y como pueden observar ya hay algunas este pues bastante bastante grandes algunas ya se están soltando semilla como pueden observar esta de aquí ya quiere soltar semilla y está y está colocando sus pequeños cuando ustedes vean la semilla del epazote van a van a observar como pequeñas bolitas en la parte central del tallo como pueden observar en esta ya está queriendo soltar este semillas que se van a ir liberando poco a poco con el viento son las semillas se desprenden muy rápidamente de nuestro epazote entonces por eso es considerada una plaga ya que su reproducción es bastante sencilla tan sólo con el viento esas pequeñas semillas se desprenden y logran colocarse en otro lado en otra maceta en otra tierra y así crecer más y más epazotes como pueden observar pues de cuidados están bastante sanas algunos algunos se darán cuenta de que algunas hojas se están tornando de color morado como esta de por acá vean por acá también por acá hay una de color morado entonces como pueden observar pues las plagas no les ha pegado mucho como pueden observar normalmente les pegan los pulgones y las moscas blancas algunas cejas algunas hojas están sucias de la tierra por tanto viento por tanta lluvia pero no no he logrado identificar algún problema mayor de plaga como la mosca blanca del pulgón pero como les decía este ese 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 color rojizo puede depender de muchas cosas si ustedes tienen el epazote de ese color algunas hojas de ese color no se preocupen no no es nada grave pero algunas causas que puede que repercute para que para que estas hojas se tornen de color morado puede ser una deficiencia de fósforo en su tierra pueden lograr abonar si pueden conseguir un abono rico en fósforo y eso les corregiría el problema o bien también es posible que el clima les afecte un poco a estas hojas como pueden observar pues no todas las hojas están de color morado sólo algunas entonces no 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 se preocupen tanto por ello de cualquier manera las que están de color este morado también desprenden ese aroma son bastante útiles entonces como les menciono puede ser tanto deficiencia de fósforo o problemas ocasionados por el clima a veces cuando nuestro epazote sufre de muy bajas temperaturas durante la noche es posible que esto suceda que las hojas se empiecen a tornar de un color morado pero vean no hay ningún problema con con nuestro epazote sólo son algunas hojas moradas pero de cualquier manera estas hojas estas hojas siguen siendo útiles pues de los cuidados como vamos observando el cuidado es muy sencillo el epazote es una planta muy sencilla para plantar para cosechar no necesita de ningún cuidado hasta hasta resiste las contrariedades del clima como me ha pasado a mí y ya les dije que las pequeñas semillas se van a ir notando de manera inmediata con pequeñas bolitas en el extremo del tallo como pueden observar ahí ya mucho mejor enfocada y eso sería todo vamos a seguir subiendo este esta serie estas pequeñas actualizaciones para que ustedes puedan observar hasta qué hasta qué altura logra llegar nuestro epazote para posteriormente pues ya empezar a cosechar y hacer algo con el epazote ya que a pesar de ser considerada la plaga en algunos países es un es un medicamento bastante poderoso por ejemplo para las infecciones estomacales todo lo que tiene que ver con el intestino el sistema digestivo este funciona de maravilla nuestro epazote es una planta es una planta prácticamente curativa y proveniente de méxico entonces debemos estar orgullosos de tener este tipo de variedades aquí en nuestro país entonces pues yo les dejo con esta imagen de nuestra actualización del epazote que ya ya me han pedido varios y pues aquí la tenemos entonces yo les agradezco mucho por estar aquí y síganme en mis otras series aquí en las listas de reproducción de the north farming y nos vemos hasta el próximo vídeo